Los casos de acoso sexual en el medio del espectáculo están saliendo a la luz como nunca antes y dividen opiniones, pues algunos son tan claros y dignos de ser denunciados para que caiga todo el peso de la ley sobre los acosadores, mientras que en otros casos las denuncias han sido tomadas como un intento de manchar la imagen de algunos famosos o conseguir fama de forma rápida y fácil. Sea como sea, cada vez el tema tiene más apertura y ayuda a que el medio de la farándula se vaya limpiando de este tipo de actos. Y ahora un caso más que involucra a un importante conductor está dando mucho de qué hablar, pues hace apenas unas horas salió a la luz que el reconocido Don Francisco pedía favores sexuales a cambio de otorgar reconocimientos. Esto se da a conocer por Don Francisco Biografía No Autorizada de un Gigante, una investigación que publicó la periodista Laura Landetta, en la que asegura que el famoso presentador de Sábado Gigante ofrecía todo tipo de premios a cambio de favores sexuales y que lo más triste era que toda la producción y su equipo lo encubrían. Escondido en la entretención y la solidaridad, ha generado a su alrededor un ambiente de impunidad frente al abuso de poder, el acoso, la discriminación en rutinas de humor, cargadas de machismo, clasismo y desdén por las minorías sexuales. Es parte de lo que se puede leer en el texto. Así mismo, dice que el animador era una persona peligrosa, pues a las mujeres que trabajaban con él las llevaba a su camerino, pero lo peor es que también abusaba de las personas del público. Un día se acercó a mí y me dijo, ¿Ves a esa mujer de la cuarta fila, la de rojo? Llévala a mi oficina en el descanso. La llevé y recuerdo que estaba fumando en el pasillo cuando veo aparecer al fondo de este a la directora del canal. Venía directo hacia nosotros. Mario estaba en su oficina con ella y para colmo no estaba cerrada la cortina. Cuando me doy cuenta, la mujer le estaba practicando sexo oral. Golpeé la puerta para que dejaran de hacerlo y le dije, Mario, te busca Rubí. Recordemos que Mario es el nombre real de Don Francisco. Por ahora, el conductor no se ha expresado al respecto, pero se espera que pronto dé alguna declaración donde diga qué piensa de esto, pues de confirmarse sería algo que mancharía su imagen de forma permanente. Después de tener una imagen limpia toda su carrera. Y si por el contrario se comprueba que es falso, bien podría emprender acciones legales contra la publicación que ponen entre dichos su actitud con las mujeres, que lo han rodeado a lo largo de su trayectoria. ¿Y a ustedes qué les parece esto? ¿Creen que Don Francisco sea capaz de usar su poder para tener intimidad con diferentes mujeres? Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.